Tenemos un móvil con Nachito Pop que está acompañado de Miguel Negro Piñera, que está fantástico, que bueno verlo así con buen look. Pero queremos antes de conversar que pongan atención porque tenemos una nota, porque al parecer Belén Hidalgo ya está rehaciendo su vida. Ok, perdimos, vamos a Loli. Días de impresiones ha tenido Belén Hidalgo. Luego de ser sorprendida dos veces por nuestro programa, con galanes diferentes en nuestra capital. Recordemos que la trasandina está planeando su divorcio, comentándose que la suma que la modelo estaría pidiendo a Miguel Negro Piñera para tan común clámite, asciende a los 500 millones de pesos. Para ser más específicos, Belén estaría pidiendo un millón de pesos por mes por los nueve años que estuvo con el papurri de todos. Intrusos. A pesar de los problemas entre Belén y el negro, sorprendimos a Belén cenando con el cantante nacional Don Latino. Personaje con el cual tiempo atrás Miguel Piñera habría amenazado todo por celos. Porque el músico era el personal trainer de la rubia. Surgiendo rumores de un supuesto fer entre Belén y el cantante. Ahí sigue Belén Hidalgo con su nuevo amor al parecer. Ahí pueden ver al galán que le robó el corazón a Belén Hidalgo. Nosotros la estamos paparaseando aquí, no tienen idea que están siendo grabados por intrusos. Ahí está la pareja cenando muy relajadamente. A pesar de estas imágenes, nuevamente encontramos a Belén con un nuevo personaje. Él es Pablo Meño. Un empresario discotequero cercano a la expareja. Al menos así lo demuestran estas fotografías, donde lo vemos junto a Miguel. Con quien al parecer mantenía comunicación. Fue así que lo sorprendimos a esta posible pareja saliendo del cine la noche del domingo pasado. ¿Cómo estás Belén? Te sorprendí, viniste al cine. ¿Cómo has estado? Bien, todo bien. ¿Vienes con un amigo, con Pablo el nombre? Pablo, estás con Belén. Ahí vemos a Belén con Pablo. ¿Quiénes se van? Todo esto lo puedes ver acá en exclusiva. Luego de estas imágenes, el negro no quedó ajeno a las declaraciones. ¿Quién cedió un tiempo y entregó su opinión frente a esta posible pareja? Amigo mío, lo conozco mucho. Paulito. ¿Amigo tú ya sabías? Amigo mío, lo conozco mucho hace mucho tiempo. Conozco a toda su familia. Bien, me parece muy bien que conozca gente y que rehaga su vida. Ella está en todo su derecho a salir con quien quiera. Mira, ahora que estoy pensando, con razón que Paulito no me llama hace tiempo. Intentamos nuevamente preguntarle a Belén por Pablo, en un evento discotequero donde obtuvimos el siguiente resultado. Por otro lado, una mujer que ande gritando a los cuatro vientos sus sentimientos hacia el negro Piñera es Paulina Fariña. Quien en nuestro programa se sinceró de la siguiente manera. Paulina, ¿estás enamorada de José Miguel Piñera? Tengo que reconocer que cada día me estoy enamorando más. Realmente podemos ver como dos personajes que mantuvieron una larga relación comienzan a rehacer sus vidas. Por un lado Belén quien disfruta la vida y por otro lado el negro aprovechando al máximo su nueva compañera. Intrusos. Ay, negro, hay tantas preguntas, tantas preguntas, pero yo creo que aquí la que todo el mundo quiere saber es, de verdad, tú crees, tú confirmaste, ya lo has reiterado, que Belén no tiene amigos, que su única amiga es Adriana Barrientos. O sea, Pablo Ormeño no sería amigo de Belén. Ay, 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 ay. ¿Cómo te lo tomas? ¿Qué sientes? Como diría Kramer, estamos... Te digo, estamos a Mataloli. Ay, lo que sientes. ¿Qué querés que te diga, Maka? Bueno, antes que todo, un saludo a todo el panel. Hola. Y a todo el equipo de producción de Intrusos los felicito porque están en todos lados, cubriendo, y son muy profesionales, muchachos. Y ahora estamos contigo y queremos que tú nos cuentes qué sientes, qué te pasa cuando te enteras de que Belén está saliendo con un amigo tuyo. A Paulito lo conozco hace 15 años, es mi amigo personal. Fui socio de su padre, Pedro Ormeño. He actuado en sus locales, casi me hice socio de él aquí en Santiago con Paulito. Ese es mi hermano, y me da mucha pena que Belén tiene todo el derecho a salir con quien ella quiera, está soltera. Pero hay tantos hombres, ¿y por qué tenés que salir con un amigo mío? Yo te voy a decir por qué, Neyro. Neyro, hablas por José Miguel Villauta. Yo tengo una teoría. Un saludo. Y yo creo que Belén, con el respeto que merece la relación que tuviste con ella, solo va a hacer noticia de ahora en adelante en relación a ti. Y es obvio que para hacer noticia se va a buscar a un amigo tuyo, porque se busca a otro hombre, no estamos hablando de ella en este minuto. Y se los doy jurado y sacramentado. Esta mujer de ahora en adelante va a hacer noticia en relación al negro Piñera. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, puede ser, compadrito, puede ser. La verdad que, pucha, la Belén, una excelente persona, tengo los mejores recuerdos. Hay tantos hombres que me encantaría andar con ella. Yo creo que andar con mi amigo Paulito es para mí lamentable. Me da mucha pena. Yo hablé con ellos dos. Paulito me dijo que no pasaba nada. La Belén me dijo también que no pasaba nada. Me llamó el papá de Paulito, Pedro Ormeño, diciéndome que me tranquilizara. Pero obvio que me duele y me da mucha pena. Primero, ¿qué no te pasa esta sensación a lo mejor de sentir de que Belén esperó a que tú aparecieras con otra chiquilla? Justamente. Para ella también atreverse a salir con otros hombres, sea paulo ormeño, amigo, ex amigo, da lo mismo. Ella hoy día sería una mujer libre. Entonces, ¿tú tienes esa sensación? Yo estoy saliendo con una amiga, pero ella, mi amiga Paulina, no es amiga de Belén. Pero eso es una coincidencia de la vida. Eso es una coincidencia de la vida. Si pensamos también en un tiempo de luto, te das cuenta, el que no conservó ese tiempo de luto fuiste tú. Porque al menos, ella al menos lo mantuvo por un rato hasta que tú saliste primero con una mujer públicamente, digamos. Sí, pero yo no estoy emparejado ni nada. Yo estoy saliendo con ella como amigo. Perdona, pero ha aparecido en todas partes con ella, se han dado besos en público. Ella dijo que se estaba enamorando de ti. ¿Que se trae el disco eso? Sí. Vemos las imágenes, de hecho. Sí, lo viste, para mí me viste recién, por eso lo mejor te pusiste tan colorado, lo acabas de ver en la nota. Oye, lo encuentro, mira, la Paulina es una excelente persona, está trabajando conmigo. Ella está full en todos mis proyectos, está encargada de todas las relaciones públicas, de lo que estamos haciendo, que son muchas cosas que después se las cuento. Pero por mientras, la Belén tiene todo el derecho a salir con quien quiera, y si es feliz con Paulito, les deseo lo mejor a los dos. Querido amigo Piñera, los saludo a Andrés Baile por acá, un abrazo. Andrés. Pero tengo, quiero preguntarle un rumor que circula muy fuerte en el ambiente. ¿Cuál? Que es de una pelea, la última que tuviste con Belén. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas dice el negro? Que tú para el cumpleaños, por un automóvil, que tú para el cumpleaños de ella le regalaste un Chrysler, pero que ese Chrysler era prestado por un amigo tuyo, y que nunca le entregaste ese regalo a la Belén. Y yo se lo estaba comprando a mi amigo, aparte le hice varios otros regalitos más. Un reloj maravilloso. Ella quería ese auto, y yo se lo voy a regalar con el mayor gusto, yo a la Belén, mientras estuve con ella, le di todo lo que ella quisiera, porque la verdad que se lo merecía. Pero negro. Una gran mujer, una gran compañera, no tengo nada que quejarme, pero un día maravilloso, pero el auto, nos empezamos, después del cumpleaños empezamos a estanciarnos, y bueno, no se concretó el auto. Y ahora, y ahora con la plata, también le vas a seguir dando todo lo que ella pide, ahora que está pidiendo una alta suma de dinero por el divorcio, o por un, o por una confidencialidad. Bueno, por lo que yo, por lo que yo he escuchado, y por lo que me ha dicho mi abogado, que ella está pidiendo una suma un poquito alta. ¿500 millones? ¿500 millones? ¿500 millones? ¿Te parece excesiva, negro? Yo encuentro que sí, porque la verdad que cuando yo conocí a Belén, ella se conocía inmediatamente, le presenté a todos los productores, a todos mis amigos, a mi familia. Y Andrés trabajaba ahí también, y tú la llevaste cuando recién venía llegando, me acuerdo. Y ella empezó a trabajar inmediatamente, a desfilar, no ha parado a desfilar en estos 10 años, todos los fines de semana, ha trabajado, ha ganado mucha plata, y sigue trabajando. ¿Te merece la compensación económica o no? ¿Qué crees tú? Yo le voy a dar todo lo que me digan los tribunales y el juez, yo voy a asumir mi responsabilidad, como cualquier ciudadano chileno. Ya, es negro piñera, te habla Ricardo Cantín, te cuento también que mañana va a estar Belén en SAP, pagadita también, hablando más del tema de usted. Es un ego. ¿Tú consideras tú, después de lo que acabas de contar, con la alta suma de dinero que estás pidiendo para el divorcio, que Belén es una mala agradecida de ti? ¿Qué es él? Porque más encima estás saliendo con tu mejor amigo. Yo de Belén nunca voy a la armada, le tengo muy buenos recuerdos de ella, todavía la quiero mucho. Ahora, encuentro que... Pero es una chanchada, tú le comentaste a alguien que era una chanchada lo que había hecho Belén salir con tu amigo. Pero puede ser una coincidencia, la vida negra tampoco lo ha hecho, me parece que tomarlo como algo así como, lo hizo por molestarme, hoy es mala. No, pero que conteste, porque él... Me partía, no, es un mejor amigo, es un amigo. Ella tiene derecho a salir con quien quiera, ojalá hubiera sido, no un amigo mío, pero si es así, lo acepto. Me parece. Negrito, pero es parte de una consulta, porque aquí el Twitter, todas estas cosas, todas las redes sociales preguntan por qué está ahí tan colorado, naranjo. Está brilloso. No es el negro, es el naranjo. ¿Cómo la puedo hacer? Estuvimos, estuvimos quiando arriba, en el Palleroado, y me anduve quemando demasiado. Yo pensé que se cayera, había caído el bracero. Oye, negro, nos gusta saludarte, que te vaya muy bien, suerte, en todo, éxito, en todos sus proyectos, ¿ya? Oye, antes de terminar, yo quiero decir solamente que yo creo que la Belén no está actuando con mala intención, yo creo que ya está mal asesorada, solamente eso, yo confío en la Belén plenamente, le tengo muy buenos recuerdos, le deseo lo mejor, que rehaga su día, y le doy todas mis bendiciones. Qué bueno. Qué bueno, me alegro mucho de escucharte tan tranquilo, de verte tan bien, negro, te deseo todo el éxito, todo el panel acá, te manda pura buena onda, y muchas gracias por hacernos a este móvil. Oye, antes de todo, quiero mandarles un saludo a un tremendo camarógrafo que está aquí en frente mío, el Wallala. Un beso para un Wallala también, gracias, negrito. Chao, 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 chao. Que estén muy bien, chao, Nachito.